¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si son nuevos, mi nombre es Liz y para el tutorial del día de hoy les tengo este look súper artístico. Estoy recreando este maquillaje de Milk 1422 de Instagram. Así que espero que les interese saber cómo hacer este maquillaje. Y bueno, si quieren ver cómo lo hice, porfa, solo sigan viendo el video. Discúlpenme, no puedo hablar mucho, o sea, no puedo abrir mucho la boca por la sangre falsa que tengo. Pero no se olviden, por favor, de suscribirse al canal, de activar el botón de la campanita y también de dejar un like. Bueno, sin más que decir y sin hacer esta intro más larga, empecemos con el tutorial. Bueno chicos, empecemos con el maquillaje. Para este look voy a estar utilizando solo esta paletita de Huda Beauty que es la Rose Gold Palette. Y vamos a estar trabajando con colores rositas y un tono medio rojito también. Empezaremos con este color de acá. Este va a ser el color de transición. Y para preparar los ojos voy a estar usando el concealer, este corrector de Maybelline, que es el Age Rewind Concealer. Es mi corrector preferido, como ustedes saben. Para difuminar todo esto voy a estar utilizando mi Beauty Blender. Y asegurarme de que todo quede bien parejito, que no queden ningunas líneas marcadas. Y después paso a sellar con un polvo translúcido. Estoy utilizando el polvo de Lara Mercier para que lo tomen en cuenta. Ahora con esta brochita de acá de Sigma voy a aplicar el color en toda la cuenca de mi ojo. Lo que estoy haciendo es con toquecitos estoy aplicando el color y después empiezo como que a difuminar de a poco. Ahora ya con esta brochita de Morphe, que es más fluffy, más para difuminar, empezamos de adelante hacia atrás con movimientos circulares. Empezamos a difuminar todo el color que aplicamos anteriormente. Ok chicos, entonces ahora vamos a darle un poco más de color a este look. Y vamos a aplicar este color rosa, que es mucho más intenso. Y para también dar un poco más de profundidad voy a aplicar el tono medio rojito que hay en la paleta. Para darle más profundidad al look. Como pudieron ver, estoy también arrastrando el color hacia afuera. Y así queda el look un poco más alargado, por así decirlo. Ahora voy a aplicar color también en todo el párpado. Como para tener una base en el momento de que me toque pasar el glitter líquido que vamos a estar utilizando más adelante. Es importante que cuando arrastren el color hacia afuera, lo hagan con la brocha cuando ya tiene prácticamente nada de producto. Ahora vamos a agregar este color que es más oscurito con un poquito del negro. No agreguen mucho negro porque el negro tiende a manchar mucho. Entonces también es un poquito más difícil de trabajarlo. Y yo personalmente en este look no quiero que se note un negro intenso. Es solo para darle un poquito más de profundidad. Bueno, ahora vamos a aplicar el glitter líquido. Me encantan estos de Stila. Son literal mis favoritos. Y son súper fácil de usar. Hoy voy a estar utilizando este que es un tono bien rosita. Si quieren saber todos los detalles de este maquillaje, los invito a que vayan a mi Instagram. Ahí tengo todo bien detallado. Ahora con una brochita plana como esta, que es de la marca Age Show, voy a empezar a cortar la cuenca. Y para que no quede una línea ahí súper marcada, lo que hago es difuminar esa orilla. Así el glitter queda bien esparcido y no queda así una línea marcada. No sé, a mí personalmente eso no me gusta. Así que ahora es momento de aplicar las pestañas. Voy a estar utilizando estas pestañas que son de Ardell, si no me equivoco. Y ya con las pestañitas puestas vamos a estar utilizando este primer de NYX Cosmetics. Que es el Honey Do Me Up. Es como un suerito, es súper ligero, huele delicioso, no es nada grasoso y la verdad que a mí me gusta muchísimo. La base que voy a estar utilizando el día de hoy es esta de L'Oreal, que es la nueva infalible. La base, no se asusten, yo sé que está bien clarita, que el tono está mucho más claro que mi tono de piel. Pero esa era la idea, ya que el maquillaje que estoy haciendo tiene la piel súper súper pálida. O sea, así me lo imagino yo. Entonces voy a difuminar todo con mi Beauty Blender y voy a aplicar también el corrector, que es el mismo que apliqué en los ojos de Maybelline. Así que voy a aplicar el corrector debajo de los ojos, en la frente, en la nariz, en el mentón. En todas las áreas que quiero corregir y también iluminar. El día de hoy me animé a hacer un contorno con productos líquidos. Así que estoy utilizando este de NYX Cosmetics, que es el que tiene en un lado el corrector y en el otro lado el contorno. Así que vamos a ver cómo me da con este tipo de productos. Usualmente yo hago contorno solo con polvo, pero hoy quise probar. Y con una brochita como esta voy a empezar a difuminar todo. No les voy a mentir, cuando terminé de hacer esto yo dije ¡Oh my God! Y ahora cómo lo soluciono. Pero cuando pasas la esponjita, la Beauty Blender después, la verdad que todo queda con un color bien parejito. Así que no se vayan a asustar. En el maquillaje todo literal tiene solución. Y como les dije, le paso la esponjita y prácticamente todo vuelve a la normalidad. Y queda un contorno súper sutil. Pero el día de hoy queremos el contorno bien marcadito, porque de eso se trata el look que estamos haciendo. Así que voy a sellar el contorno que ya hice antes con este polvo de la marca Lorac. Esto es de su paleta de contornos. Voy a estar utilizando el tono claro y el tono mediano. Y para sellar el resto de mi rostro voy a estar utilizando este polvo de Laura Mercier, que es el translúcido. También para limpiar nuestro contorno nos sirve muchísimo con una Beauty Blender. ¡Suscríbete al canal! Entonces ahora es momento de pasar a la parte más artística, a divertirnos un poco. Voy a estar utilizando esta paleta de Meron Makeup. Esta paleta se activa con agua. Y voy a estar jugando con el rosita, con el rojo y con el blanco. Ahorita lo que voy a hacer es poner los puntitos de cada flor que voy a necesitar en mi rostro. Esa va a ser como mi guía. Entonces cada puntito que estoy poniendo significa que ahí va a haber una florcita. Estas brochitas, por si se preguntan, estas brochitas yo las conseguí en Walmart. Súper, súper baratas. Son brochitas más como para pintar en lienzo. No son brochas especialmente para el rostro, por si acaso. Pero funcionan buenísimo porque son súper delgaditas. Te permiten hacer detalles como este, por ejemplo. O sea, esas florcitas tan pequeñitas. Así que si les interesa comprarse, las encuentran en Walmart. Y supongo que en Target o en cualquier otra tienda como esa acá en Estados Unidos. Son súper baratas y son buenísimas, la verdad. Ahora hacemos todas las florcitas en cada puntito que hicimos antes. Ahora con este delineador que es de la marca mía Adora. Este delineador chicos, oh my god, es buenísimo, buenísimo. Voy a hacer las orillas de todas las florcitas. Una vez las florcitas ya están terminadas, también agregué unos cuantos puntitos. Empezamos a hacer, digamos que el contorno de la nariz. Ahorita lo que estoy haciendo es marcando la puntita de la nariz con una sombra color rosita. Que prácticamente es la misma que utilicé en los ojos. Y también haciendo un contorno súper ligero en la nariz. Ahora es momento de iluminar. Voy a estar utilizando la Mega Glow Highlighting Palette de Wet n Wild. Estos iluminadores chicos, son la gloria. O sea, son divinos y son súper súper potentes. Así como lo ven, así. O sea, la pigmentación que tienen estos iluminadores es increíble y son súper accesibles. O sea, que si buscan un iluminador que no sea caro y que sea muy bueno, corran y compren de Wet n Wild porque les van a encantar. A mí me fascinen. Ahora es momento de hacer los labios. Voy a estar utilizando este delineador de NYX Cosmetics de su línea Suede. Es en un tono bien rosadito, bien fucsia. Vamos a delinear los labios. Y para pintar nuestros labios voy a estar utilizando estos labiales de Gerard Cosmetics. Si les interesa chicos comprar estos productos de Gerard Cosmetics, los invito a que usen mi código LISMUA para 30% de toda su compra. Estos productos son muy buenos. Ellos tienen iluminadores, tienen polvo, tienen de todo. Su delineador es un espectáculo. Así que los invito, la verdad, a que prueben estos productos. Estoy segura que les va a encantar. Los labiales mates y los glosses son un show de bellos. Y ahora para darle un efecto más glossy, voy a estar aplicando este Juice Infuse, que es un Lip Oil, es un aceitito para los labios de la marca de Ulta. Y este no tiene mucho color, es como que un tono rojito, pero casi no tiene color. Es solo más para darle ese efecto de gloss a los labios y que se vean un poquito más grandes. Ahora es momento de aplicar la sangre falsa. Esta sangre la compré en Walgreens. Es súper barata, creo que me costó como un dólar. Y esta sangrecita la voy a estar aplicando en los laterales de mis labios. También voy a estar aplicándola en el labio inferior. Un poquito con los dedos y después con una brochita pasamos a hacer detalles más precisos. Chicos, ya me puse la peluca y ahora vamos a fijar este maquillaje. El día de hoy voy a estar utilizando el fijador de Gerard Cosmetics, el Slay All Day Setting Sprite. Y si quieren probar estos productos o si quieren comprar más de estos productos, no se olviden de utilizar mi código LISTMUA para 30% de toda su compra. Aquí es el look final chicos, espero que les haya gustado muchísimo. A mi parecer, creo que no lo hice tan mal, se parece mucho a la foto original del artista 101422 de Instagram. Así que espero que les guste y si les gustó no se olviden de dejar un like, de suscribirse al canal y de activar el botón de la campanita para que sean notificados cada que yo suba un video. Muchísimas gracias por todo su apoyo chicos, los quiero un mundo. Aquí les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me visiten por allá, ya que siempre estoy súper activa, sobre todo en Instagram. Les mando un beso enorme, gracias por su apoyo, nos vemos en un próximo video. Bye bye.